Bueno, chicos, buen día, bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a compartir pantalla para continuar trabajando en el libro. Ahí está, ya les aparece la pantalla del libro en su celular, en su computadora. La clase pasada, chicos, vimos el ejercicio número 4 de la parte de Vocabulary 1 de la unidad número 2. Terminamos de resolver el ejercicio y vimos el artículo de la unidad, la lectura. Practicamos lectura también en la clase de Zoom. Y el día de hoy vamos a continuar trabajando para ver el primer cuadro de gramática. Pero antes vamos a terminar de resolver esta página. Estábamos, la unidad, acuérdense, que se llama Shopping, compras. Estamos aprendiendo vocabulario relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, exercise number 5, complete the sentences with both words. Completa las oraciones con ambas palabras. Tenemos tres oraciones y tenemos dos palabras en rojo para cada una de las oraciones. En la primera, bought y sold. Bought, el pasado de buy, comprar, compró. Y sold, vendido. O el pasado también de sell, de vender. Sold, vendió o vendido. My friend Bruce, his old iPhone on eBay because he a new one last week. Mi amigo Bruce, su viejo teléfono en eBay porque él un nuevo teléfono la semana pasada o uno nuevo la semana pasada. Entonces, ¿qué sería primero? Mi amigo Bruce compró su viejo teléfono o vendió su viejo teléfono. Obviamente, lógica, por lógica, vendió, ¿verdad? My friend Bruce sold his old iPhone on eBay because he bought a new one last week. Primero vendió el viejo, su teléfono viejo, y después compró uno nuevo la semana pasada. Number two. We have paid and we have spent. Pagar y gastar. When I go out with my brother, I always, because he doesn't want to, his money on anything. Cuando yo salgo con mi hermano, yo siempre, porque él no quiere su dinero en nada. Cuando yo salgo con mi hermano, yo siempre que pago porque él no quiere gastar su dinero en nada. Entonces, suena correcto, ¿verdad? Suena lógico. No sería primero. Cuando salgo con mi amigo, yo siempre gasto mi dinero porque no quiere pagar su dinero en nada. No, sería al revés, ¿verdad? Pay y spend es correcto. Number three. Bill, que es cuenta, y tip, que es propina. Ok. The, for the meal, was 27 euros one pound, gave the waiter 30 euros, and that includes a, ahí está, el, o la, por la comida fue de 27 euros, 27.1 euros, y se le dio al mesero 30 euros que incluían una propina, ¿no? Entonces, primero cuenta, bill, y después tip, propina. Ok, chicos, ahí está. Ahora sí creo que con eso terminamos la página. Number twenty. Let's go with the next page. Page twenty one. Página veintiuno. Number one. Read about the modal verbs. Lee acerca de los verbos modales. Tenemos aquí, chicos, dos tipos de verbos modales. Ability and permission, ¿ok? Dice, primer punto para los verbos modales de habilidad. We use can for general ability in the present and could for general ability in the past. Examples. Shoppers can have something to eat in our cafe. Usamos can para una habilidad en general en el presente y could para una habilidad general en el pasado. Los compradores pueden ordenar algo de comer en nuestro café o los compradores pueden comer algo en nuestro café. Entonces, aquí está can, que es el verbo de este, el del primero de habilidad, can, poder. ¿Se acuerdan que habíamos visto el verbo en, me parece que fue en el primer cuatrimestre, el verbo can, que es poder? Es el verbo de habilidad de poder hacer algo. No de poder de tener poderes, no. El poder de poder realizar algo, de poder tener una habilidad. Entonces, aquí, por eso, en la habilidad, en los verbos modales que son de habilidad, está can. Can es un verbo modal que indica habilidad. Pero también podemos utilizar could, como aquí está, could. No se lee cold ni could, se lee could. Could, con C-U-D, ¿ok? Could, para una habilidad en general, pero en el pasado. Entonces, can para presente y could para pasado, que significa podía, ¿ok? Ejemplo, Jake could play video games when he was only four years old. Jake podía jugar videojuegos cuando él solo tenía cuatro años. Entonces, podía en el pasado, can, puede en el presente. ¿Qué otro verbo modal de habilidad tenemos? Be able. We use be able to, to talk about ability in the present, past or future. Shoppers are able to have something to eat in our cafe. Jey was able to play video games when he was only four years old. Penny will be able to come shopping with us on Friday. Entonces, ¿por qué en el be able to, si podemos utilizarlo en los tres tiempos? Presente, pasado y futuro. Pues, simplemente porque es el verbo to be. El verbo to be, bueno, si contamos todo be able to, el verbo modal significa ser capaz de. Be able to es ser capaz de. En presente simple, pues, obviamente tenemos are o is, ¿verdad? Dependiendo del pronombre. Y también si pudiéramos, si pusiéramos I, sería am. I am able to. Si es he, she, it, sería is. He is, she is, it is able to. Pero si es el resto de los pronombres, we, you, they, entonces are. Aquí estamos hablando de los compradores, entonces son ellos. Entonces le corresponde are, ¿verdad? They are able to have something to eat in our café. Entonces es presente porque estamos utilizando verbo to be, is o are o am. Pero si fuera pasado, entonces también acuérdense que el verbo to be pasado es was o were. Aquí estamos hablando de Jake, que es el. Para he, she, it le corresponde was y para los demás we, you, they le corresponde were. Aquí estamos hablando de él, Jake, entonces he, she, it was y los demás were. Entonces, Jake was able to play video games when he was only four years old. Jake era capaz de jugar videojuegos cuando él solo tenía cuatro años. Y el futuro, will, auxiliar que nos indica futuro, ¿verdad? Si ustedes le ponen will antes a cualquier otro verbo, están haciendo una oración en futuro porque will indica futuro. En este caso tenemos el verbo to be, no podemos poner will is o will are. No, tenemos que poner aquí el verbo to be tal cual es para que se interprete correctamente o gramaticalmente la oración. Penny will be able to come shopping with us on Friday. Penny será, will be futuro, será capaz de venir de compras con nosotros o ir de compras con nosotros el viernes. Y entonces por eso podemos utilizar verbo to be o are able to, be able to en presente, pasado y futuro. The next one, the next point. We can use both could or was were able to to talk about a general ability in the past. Podemos usar ambas que sería could y was were able to para hablar acerca de una habilidad en el pasado. Es decir, aquí tenemos could que dijimos que lo íbamos a utilizar para pasado, pero aquí también tenemos was able to, que también podría ser aquí podía o era capaz de. Pero ambas las podemos aplicar para pasado. Después, aquí está el ejemplo, ¿no? My daughter could o was able to count money when she was only three years old. Mi hija podía, puede ser un ejemplo que es correcto o puede ser el otro que también es correcto, was able to o could, ambos, to count money when she was only three years old. Mi hija podía o era capaz de contar dinero cuando ella solo tenía tres años. Entonces, tanto could como was able to es posible. The next point, we cannot use could for a single complete action in the past. We cannot use could for a single completed action in the past. No podemos usar could para una simple acción completada en el pasado. Por ejemplo, what a great time I had in Paris. I was able to buy some beautiful designer clothes. Esa es la forma en que sí lo podemos utilizar con el was able, pero sí podemos. Podemos, I could, what a great time, what a great time I had in Paris. Qué, qué buena, qué bien la pasé en París. Yo fui capaz de comprar alguna hermosa ropa de diseñador. Más, eso sí nos quedaría. Una acción completada en el pasado con was able to. Pero si queremos poner could como aquí que está subrayado que es incorrecto, obviamente no lo podemos hacer. No quedaría bien decir I could buy some beautiful designer clothes porque no sería yo pude. Could no es yo pude, ni era capaz. Could es yo podía. Entonces, no es como yo podía comprar alguna ropa de diseñador hermosa. No quedaría la oración correcta porque es algo que nada más hizo esa vez, no que con el tiempo o en el pasado lo hacía seguido. Entonces, por eso utilizamos was able to y el verbo que estamos utilizando en presente simple. Ok, entonces hay que tomar en cuenta esos puntos que son cuatro. Y los verbos que vimos entonces serían can uno, could dos y be able en presente, pasado y futuro serían tres. Ok, vamos con los siguientes verbos modales de permission. Permission es para pedir permiso. Tenemos dos puntos. El primero, we use can to talk about or ask for permission in the present or future. Usamos can para hablar acerca de algo que para pedir permiso en el presente o en el futuro. Ejemplo, you can spend 20 euros at the shopping center. Tú puedes gastar 20 euros en el centro comercial. Tú puedes. Le estás otorgando el permiso de hacer una acción a una persona que depende de ti, ¿verdad? Tú puedes gastar solo 20 euros en el centro comercial. Y para pedir permiso, can I use your credit card this afternoon, mom? ¿Puedo usar tu tarjeta de crédito esta tarde, mamá? Dice, we use can't to refuse permission. Usamos can't, que es el negativo de poder, cannot o can't, para refutar el permiso, para negarlo. El ejemplo sería, no, you can't use my credit card. No, tú no puedes usar mi tarjeta de crédito. Entonces, para conceder permiso, para pedir permiso y también para refutar el permiso, para negarlo. Es sencillo porque entonces, tanto en habilidad como en permiso, podemos utilizar can't. ¿Ok? Y los de request, que es los de petición. We use can't or could to ask someone to do something for us. Usamos can't or could para pedirle a alguien que haga algo por nosotros. Igual lo mismo, can't y could. You get some meat at the butcher's, please. Can't you get some meat at the butcher's, please. ¿Puedes traer algo de carne de la carnicería, por favor? ¿Puedes? Presente. O en este caso, could. Nosotros lo vimos aquí al principio que could es para pasado. ¿Pero qué creen? Que aparte de significar podía en el pasado, también significa podrías en el futuro. ¿Ok? Entonces, could you get some meat at the butcher's, please. ¿Podrías traerme algo de carne de la carnicería, por favor? Entonces, could, además de podía en el pasado, podría en futuro o presente. También can, pues obviamente en presente, ¿verdad? Y la ventaja de estos tres modales, que es lo que vamos a ver hasta el día de hoy, chicos, es que tanto los de habilidad como los de permiso es el mismo y también los de petición, ¿verdad? Los de request. Can't y could. Entonces, repetimos en habilidad, permission y request los tres verbos modales, es que es can, could, aquí también can, could, más el be able to. Entonces, en general, tendríamos que grabarnos solamente tres verbos, que sería can, could y be able to. Nada más para esos tres verbos modales. No olvidemos que se llaman verbos modales, ¿ok? Porque con el paso del tiempo se nos tienen que ir grabando. Cuando yo les pregunte, díganme un ejemplo de un verbo modal. Ah, pues ya me pueden decir can, could, be able to. Cualquiera de los tres es un verbo modal. Pero hay más verbos modales, no nada más son tres. En el cuadro de gramática dos de esta unidad vienen más verbos modales que vamos a ir checando en las próximas clases, ¿ok? Entonces, ahorita voy a compartir pantalla para hacer oraciones utilizando estos tres verbos modales. A ver, déjenme compartir pantalla en la pizarra para que hagamos ejemplos de oraciones y ahorita continuemos revisando el libro, ¿ok? Ahí está ya en su pantalla, ya les aparece el pizarrón. Y aquí le vamos a poner modal. Modal verbs, ¿ok? Verbos modales. Entonces, primero dijimos que tenemos el verbo de can. Can de habilidad de poder hacer algo, ¿verdad? Y en los ejemplos del libro no lo manejan. A ver, ¿cómo sería? De una habilidad. Los estudiantes pueden viajar. Los estudiantes pueden, ¿qué serán? Disfrutar de un día de juegos en la escuela. Los estudiantes pueden disfrutar de un día de juegos en la escuela. Los estudiantes pueden disfrutar de un día de juegos en la escuela. Entonces, pueden porque tienen la habilidad de, ¿ok? Se les facilita disfrutar de un día de juegos en la escuela. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa oración? De students, ¿verdad? Entonces, si estamos utilizando el verbo de poder, de habilidad, entonces, obviamente, tenemos que utilizar que can, ¿verdad? Can. The students can enjoy a game day. Un día de juegos. Games day at school. The students can enjoy a games day at school. Los estudiantes pueden disfrutar, enjoy, un día de juegos en la escuela. Primero, acuérdense, el día, el, perdón, primero, lo que caracteriza a ese día y después de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, a games day, un día de juegos en la escuela. Y así tendríamos la primera oración con el verbo can. ¿Qué otro ejemplo con el verbo can? Déjenme checar aquí en el libro. Los niños pueden jugar en el parque en la tarde o todas las tardes. Los niños pueden jugar en el parque todas las tardes. En el parque. Ahí está. Entonces, pueden, tienen la habilidad de poder jugar, ¿verdad? Después de hacer sus actividades, después de ir a la escuela, después de comer, de hacer la tarea, entonces pueden disfrutar todas las tardes de ir al parque y jugar. Entonces, de children. Can play. De hecho, aquí me parece que no lleva de. Solamente children can play. Los niños. Can play in the park. Every afternoon. Disculpen, chicos. Children can play in the park every afternoon. Todas las tardes. Every afternoon. Ok. Ahí está. Entonces, igual pueden tener una habilidad de poder hacer algo. Otro, este, otro ejemplo. Que será, los pasajeros pueden, pueden adquirir un lunch durante el vuelo. Los pasajeros pueden disfrutar de un lunch o pueden adquirir un lunch durante el vuelo. Los pasajeros pueden adquirir un lunch o una comida durante el vuelo. Entonces, ahí está. Los pasajeros, passengers, the passengers, can get a lunch during the flight. Durante el vuelo. Los pasajeros pueden adquirir un lunch durante el vuelo. Entonces, tienen la posibilidad o la habilidad de adquirir este desayuno porque en su boleto de viaje lo incluía. Entonces, pueden, ¿verdad? Pueden. Y entonces, chicos, todo lo que sea de poder tener la habilidad o la ventaja de hacer algo. Ese es el verbo modal can. Poder hacer algo. Tener la habilidad de. Ok. Y con estos tres ejemplos, pues, es más que claro que lo sabemos aplicar ya de manera correcta, ¿verdad? Can. Aquí no es, no cambia como en el caso del verbo, no, perdón, de otros verbos en donde se aplican las reglas de, este, que a his sheet, las reglas de la tercera persona del singular. No aplica. Aquí para todos el verbo puede ser el mismo can. ¿Ok? Vámonos con el siguiente verbo que es el verbo could, pero para pasado. Entonces, hasta aquí con el verbo can. En el caso de habilidad, ahora vamos con el verbo could, que es el verbo modal de habilidad, pero en el pasado. El ejemplo sería, mi mamá podía trabajar en la escuela cuando ella tenía 15 años. Entonces, mi mamá podía trabajar en la escuela cuando ella tenía 15 años. Podía. Ahí está. Entonces, podía en el pasado, ¿verdad? Cus podía, nada más pasado hasta ahorita. Después vamos a saber que se utiliza para, para otras, para otro, de otra forma el verbo modal could en el futuro. Pero ahorita primero debemos de saber, entender qué significa podía. Entonces, my mother o my mom could, ¿verdad? Ya no es can, ya no es puede, sino ya es could, podía. Entonces, my mom could work at the school when she was only 15 years old. Ahí está. Mi mamá podía jugar, podía, perdón, trabajar en la escuela cuando ella solo tenía 15 años, ¿ok? Así nos quedaría la oración correctamente con Cus, podía. Otro ejemplo. Mi hermanito podía nadar en el río cuando él era pequeño, cuando él era un niño. Mi hermano podía nadar en el río cuando él era un niño. Entonces, él tenía la habilidad de poder hacer algo, por eso es podía. Como nos quedaría en inglés, my brother could swim in the river when he was a child. When he was a child, my brother could swim in the river, ¿ok? Cuando mi hermano podía nadar en el río cuando él era un niño. Entonces, tenía la habilidad de poder nadar y por eso lo hacía, pero en el pasado, por eso utilizamos verbo modal Cus. Vamos con otra oración, una tercera oración, utilizando Cus. ¿Qué será? Yo podía, yo podía jugar fútbol cuando vivía en el vecindario. Yo podía jugar fútbol cuando vivía en el vecindario. Ok, ahí está. Entonces, I can play, no, no es I can, se me olvida. Es, I could play fútbol when I, cuando yo vivía, when I lived in the neighborhood. Ahí está. Neighborhood, acuérdense que es vecindario. I could play fútbol when I live in the neighborhood. Entonces, de esa forma tenemos los tres ejemplos del verbo modal Cus, que se utiliza de habilidad, de verbo de habilidad, verbo modal de habilidad para el pasado. Y el único que nos falta es el verbo modal Be Able To, ¿ok? Be Able To nos dice el cuadro de gramática de la unidad 2, que lo utilizamos tanto para presente como para pasado y para futuro. Vamos a ver una oración de cada uno de los tres tiempos en los que podemos utilizar este verbo modal de habilidad. El primero. Los alumnos son capaces de estudiar inglés y francés en el colegio. Los alumnos o los estudiantes, los estudiantes son capaces de aprender inglés y francés en el colegio. Entonces, tienen la habilidad, ¿verdad? De hacer o de tomar tres materias durante su estancia en el colegio. ¿Cómo quedaría la oración? The students son capaces. Entonces, are able, ¿verdad? Are able to significa son capaces. The students are able to learn English and French at school. Ahí está. The students are able to learn English and French at school. Los estudiantes son capaces de aprender inglés y francés en la escuela. Entonces, ahí estamos utilizando el verbo modal be able to en presente. En este caso, estamos poniendo are porque estamos hablando de ellos, de los estudiantes. Pero si dijéramos el alumno, la alumna, Juan, María, uno nada más, hombre o una mujer, entonces sería is able. Pero como estamos hablando de varios, los estudiantes serían SRA, ¿ok? En el caso de la parte de pasado, mi papá era capaz de reparar autos cuando vivía. No, mi papá era capaz de alimentar a los animales cuando vivía en el campo. ¿Cómo quedaría? Mi papá era capaz de alimentar a los animales cuando vivía en el campo. ¿Cómo nos quedaría esto? Si estamos hablando de que ya no es presente, es futuro, entonces el verbo tubi lo tenemos que cambiar a, perdón, a pasado. Entonces, era capaz, dijimos que was aware, ¿verdad? Estamos hablando de mi papá que es él, entonces le corresponde was. Cuando él vivía en el campo, él era capaz de alimentar a los animales. Entonces, si la oración completa, my dad was able to feed the animals when he lived in the countryside. Animals. Aquí faltó una S. Entonces, ya también estamos utilizando el be able to, verbo modal de habilidad. Ser capaz de para pasado. En este caso, estamos hablando de mi papá, es él. Si dijera mi mamá, también sería ella was. Ambos, él o ella was. Pero cuando hablamos de ellos, de nosotros o de ustedes, ya no sería was, sino sería where. Y nos falta el del futuro. Una oración utilizando este futuro. ¿Cuál sería? Katie, Katie será capaz de estudiar química cuando vaya a la universidad. Katie será capaz de estudiar química cuando vaya a la universidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración Katie? Si dijimos que para pasado was o where, para presente is o are, entonces dijimos que para el futuro necesitamos el auxiliar will, ¿verdad? Cada que pongamos will antes de un verbo, estamos haciendo nuestra oración en futuro. Entonces, ahora tendríamos que poner el verbo to be así. Will be able to study chemist, que se escribe así. Así. Cuando ella, when she go to the university. ¿Ok? Ahí está. Kate will be able to study chemist when she go to the university. Cuando she go to the school. Pero en este caso, universidad, ya son algo más profesional, ¿verdad? Entonces, ella será capaz de estudiar química cuando ella vaya a la universidad. Y entonces ya tenemos los tres ejemplos de presente, pasado y futuro utilizando el verbo modal be able to. Ahora, ya terminamos la parte de los verbos de habilidad. Vamos con los de permission. Permission dijimos que es para conceder el permiso para que alguien haga algo o pedir permiso también para hacer algo y también para refutarlo. Entonces, aquí solamente vamos a ver nada más un ejemplo de los tres para saber cómo se aplica. Entonces, si queremos pedir permiso o queremos otorgar el permiso, entonces vamos a hacer una oración en donde se otorgue el permiso de hacer una actividad a alguien que depende de nosotros. Entonces, sería mi hijo puede jugar videojuegos todos los fines de semana. Mi hijo puede jugar videojuegos solo, mejor, solo los fines de semana. Es decir, le está dando la autorización de que solamente puede jugar videojuegos sábados y domingos e incluso los viernes, ¿no? Pero entre semana no, porque pues tiene que dedicarse a hacer su tarea, a entrenar algún deporte o hacer alguna actividad sana, ¿no? Ok, entonces solamente le otorgue el permiso los fines de semana. Mi hijo solo puede jugar videojuegos los fines de semana. Entonces, ahí está, autorizándole algo. Ahí le estamos dando nosotros el permiso de que alguien haga algo, pero en este caso, en la siguiente, nosotros pedimos que alguien haga algo por nosotros. Entonces, ¿cómo sería? ¿Puedes reparar el auto mañana, por favor? ¿Puedes reparar el auto mañana, por favor? Ok, ahí es una oración, ¿verdad? Ok, ahí es una oración, ¿verdad? Por favor, porque tal vez hoy no puedo o tal vez se descompuso desde hace tiempo, pero mañana lo necesito. Entonces, ¿podrías hacer el favor de repararlo para ese día? Por favor. Entonces, ahí está. Y en el caso de, dijimos que ya habíamos visto el verbo CUS, que era para pasado, ¿verdad? Ah, bueno, pues aquí en el verbo modal de Permission se puede utilizar también para este... Ah, no, ese es en el tele-request, perdón. En el tele-request. Ahorita vamos a terminar el de Permission. Aquí está. Entonces, nada más nos falta el de Permission. Tenemos que terminarlo. Aquí es para, dijimos que era para refutar la información, el permiso para negarlo. Si está diciendo, ¿puedes reparar el auto mañana, por favor? Si le está diciendo una, el papá, el hijo a su papá que le repare su auto o la señora a su esposo, o alguien a un mecánico, pero estas personas no pueden concederle esa ayuda, entonces, no, yo no lo puedo reparar. ¿Cómo sería? Está refutando la información, ¿verdad? No. I can't fix the car. No, yo no puedo reparar el auto. Le está negando esa ayuda, esa petición, porque a lo mejor tiene mucho trabajo, o no puede ese día por algún otro motivo, entonces, no, no lo puede hacer y le niega la petición. Ok, entonces, hasta ahí, este, llegamos con el verbo can. En el caso de Permission, vamos con Request, que es una petición. Aquí sí, dijimos que podríamos utilizar tanto can como could, ¿verdad? Cuando le pedimos a alguien que haga algo por nosotros. A ver. ¿Cómo sería? Le pedimos a alguien que haga algo por nosotros. ¿Puedes recoger a los niños en el colegio cuando vuelvas, por favor? ¿Puedes recoger a los niños en el colegio cuando vuelvas, por favor? Sería en forma de pregunta, ¿verdad? Déjenme checar, sí, el verbo de pick-up, que es recoger, se utiliza para, en el caso de, este, de hacer una oración para personas. No sé si se aplica el mismo, este, que en el caso de recoger alguna verdura o algo así. Sí, sí, sí es el mismo, ok. Entonces, chicos, ¿puedes recoger a los niños en el colegio cuando vuelvas, por favor? Entonces, aquí también nos utiliza, en el verbo modal de Request, de pedir a ser al que alguien haga algo por nosotros, también vamos a utilizar can. Pero también vamos a utilizar could. En este caso yo dije puedes, entonces tenemos que utilizar can. Porque can es para presente, ¿verdad? Can you pick up the kids from college when you come back, please? Puedes recoger a los niños del colegio cuando regreses a casa, por favor. O cuando vayas a casa, when you go home, en lugar de come back, podemos ponerle when you go home. ¿Veis? Pero, aparte de que esa oración puede ser en presente can you, también en lugar de decir puedes, podemos decir podrías recoger a los niños en el colegio cuando vuelvas, por favor. Y aquí es donde entraría no can, sino could. Entonces, could, aparte de utilizarse como pasado en oraciones de habilidad en pasado, también lo vamos a utilizar en oraciones de request, de petición, en presente o futuro. Entonces, ¿cómo nos quedaría? En lugar de poner can, podemos could. Could you pick up the kids when you go home, please? Could you pick up the kids from college? Aquí me faltó from college. Está, when you go home, please. Podría recoger a los niños del colegio cuando vengas a casa, por favor. Y ya nos quedaría la oración similar o más bien la misma. Solamente lo que nos cambiaría en lugar de decir puedes es podrías. Puedes, podrías, can, could. Y ambas no significan lo mismo. Porque una es como para presente y la otra también es presente, pero como que tendencia al futuro, ¿no? Podrías hacer algo por mí. Podrías esto, puedes, ¿no? Entonces, pues la oración no cambia, simplemente cambia el verbo modal, pero ambas es para lo mismo, para request, para pedir que alguien haga algo por nosotros. Entonces, de esta manera, chicos, ya vimos el ejemplo de cada uno de los verbos modales de este cuadro de gramática número uno de la unidad dos. Ahorita voy a volver al, ah, bueno, de tarea, me van a hacer ustedes, son, ¿cuántos son los modales? Tres, me van a hacer dos oraciones por cada verbo modal, utilizándolos obviamente en el tiempo adecuado. Para las, voy a compartirles pantalla, a ver, para explicarles la tarea. Aquí está. Ahí está, ya les aparece en pantalla. Tenemos otros modales de habilidad que sería can, could y los, el be able to, que es presente y pasado y futuro. Me van a hacer dos oraciones de can, dos de could, dos de, bueno, aquí nada más una y una. Tres de be able to, una en presente y una en pasado y una en futuro, serían dos, cuatro, cinco, seis, siete oraciones. Una de permission, ocho y una de request con cada could, nueve y diez. Diez oraciones en total, utilizando los verbos modales de habilidad, de permission y de request. Entonces, ¿cómo serían? Dos de can, dos de could, una de be able to en presente, una de be able to en pasado, una de be able to en futuro, ahí van siete. Una de can y una de, una de can en permission, ocho, una de can en request y una de could en request, serían diez. ¿Ok? Eso va a ser de tarea para subir a la, a la plataforma como una parte, como parte de una de las evidencias de este parcial. Vamos con el siguiente ejercicio, después del cuadro de gramática. Y dice, read the sentences. In which sentence can we replace was able to with could? De las oraciones. ¿En cuál oración podemos reemplazar was able por could? Dice number one, o letter A. Frida was able to design her own dresses when she was ten years old. Letter B. What a great time I had at the new department store. I was able to find lots of could shoes. Entonces, en una de estas oraciones podemos reemplazar was able por could. Aquí está la primera. Frida era capaz de diseñar su propia ropa cuando ella tenía diez años. O qué gran, o qué bien la pasé en la tienda departamental. Fui capaz de encontrar muchas, muchos zapatos, muchos zapatos maravillosos, ¿no? Entonces, pues dijimos que cuando completamos una acción no podemos utilizar could. Entonces, lo podemos utilizar en la primera. En lugar de decir que Frida era capaz de diseñar ropa cuando tenía solo diez años, vamos a poner could. Podía, ¿verdad? Frida podía diseñar ropa cuando ella solo tenía diez años. Es entonces en la primera oración, en la letra A, que podemos reemplazar was able por could. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Number three. Circle the correct words to complete the dialogues. Encierra en un círculo las palabras correctas para completar los diálogos. Number one. Celia can could read a newspaper when she was three. Really? That's amazing. Celia puede leer un periódico cuando ella tenía solamente tres años. En serio, eso es asombroso. Entonces, celia can or celia could. Podía porque era when she was three, cuando ella tenía tres años. ¿Ok? El verbo está en pasado, entonces no es can porque can presente y could pasado. Number two. The designer was able to or could sell lots of his designers at last month fashion week. Lo mismo que en la oración anterior, del ejercicio anterior del dos. Dice el letter B. I'm sure that made him very happy. El diseñador fue capaz de vender todos sus diseños en el mes de la moda pasado. Estoy seguro que él está muy feliz. Entonces dijimos que cuando es una acción completada, no podemos utilizar could. Por lo tanto, necesitamos was able to. Number three. Mom, can I walk to the bakery to buy some biscuits? No, you ate, you ate ten biscuits yesterday. Entonces sería mom, can I o am I able to? Cuando estamos pidiendo, cuando estamos, se trata acerca de los verbos modales de permission. Y los únicos modales de, verbo modal de permission que tenemos es can. Entonces, I'm able to es incorrecto, sería can. Mom, can I walk to the bakery to buy some biscuits? No, you ate ten biscuits yesterday. Mamá, ¿puedo ir a la panería a comprar biscuits? No, tú te comiste diez biscuits ayer. Entonces, can I. Number four. We can, we will be able to do lots of shopping in Carnaby Street. I know, I'm very excited. Dice, nosotros podemos hacer muchas compras en la calle Carnaby. Lo sé, estoy muy emocionada. Entonces, creo que es futuro. Por lo tanto, utilizamos verbo to be en futuro, que sería con el auxiliar will. Will be able. Will, we will be able to do lots of shopping in Carnaby Street. I know, I'm very excited. Nosotros podremos, seremos capaces de hacer muchas compras en la calle Carnaby. Lo sé y estoy muy emocionada. Number five. Dad, can I take some money from your wallet? I want to buy a pair of Nike trainers. El letter B, no, you can't. No, you aren't able to. Papá, ¿puedo tomar algo de dinero de tu cartera, de tu monedero? Quiero comprar un par de tenis Nike. Y la respuesta de ese permiso es, no, tú no, tú no puedes. Entonces, para refutar el permiso, nada más utilizamos can't, ¿verdad? Nunca nos dijo el cuadro dramático que podemos utilizar we able to. Entonces, por lo tanto, can't. Number six. Es pregunta. Can you, can your son ride a bike yet? O, could your son ride a bike yet? ¿Puede tu hijo andar en bicicleta aún? ¿Podría tu hijo andar en bicicleta aún? Es algo que estamos viendo que es de una habilidad si se puede hacer algo antes. Perdón, actualmente, entonces, utilizamos can't porque es para presente. Está diciendo aún en estos tiempos, can't, ¿verdad? Letter B, oh, yes, he rides up and down the garden all day. Oh, sí, sí puede. Él anda en su bicicleta, arriba, abajo, en el jardín, todo el día. Letter, number seven. Letter A, Bridget, could you, or are you able to go to the corner shop, please? Letter B, la respuesta, of course, mom. What do you need? Bridget, ¿podrías ir a la tienda de la esquina, por favor? Por supuesto, mamá, ¿qué necesitas? Entonces, dijimos que para pedir que alguien haga algo por nosotros, tenemos can't o tenemos could. Nunca nos dijo acerca del be able to, por lo tanto, be able to es incorrecto y el correcto sería could, que es podrías, ¿verdad? Aparte de pasado, podías, también es podrías. Bridget, ¿podrías traerme algo de la tienda, por favor? Por supuesto, mamá, ¿qué necesitas? Ok, entonces con eso pues ya nos queda un poquito más claro, ok, ¿qué verbos modales podemos utilizar en diferentes circunstancias? Si estamos haciendo una oración de pedir que alguien haga algo por nosotros, si estamos haciendo una oración de permiso, si estamos haciendo una oración para negar ese permiso, si estamos haciendo oraciones en presente con el ergocán, o en futuro o pasado presente con el verbo be able to, ¿verdad? Entonces, este, pues no está tan difícil el tema, chicos, nada más es que lo memoricemos, qué significa cada uno de los verbos, cuándo los debemos aplicar correctamente, y pues ya no va a haber falla a la hora de presentar el examen y responder los temas relacionados con este cuadro de gramática número 1, ok. Vamos con el siguiente ejercicio, the next one, the next page, page 22, página 22, el vocabulario número 2. Number one, phrasal verbs, match the phrasal verbs to their meanings, relaciona los verbos de frase con sus significados. Tenemos por este lado del 1 al 6, que vamos a relacionarlo con las letras de la A a la F. We have to match number 1 to 6 with the letters A to F, ok. Number one, bring down. Number two, look for. Number three, shop around. Number four, sell out. Number five, take back. And six, try on. Bring down. Vamos a ver en el diccionario que nos da la definición de bring down para empezar a contestar el primer phrasal verb. Bring down, reducir. Vamos a ver qué tiene que ver con reducir. Letter A, compare prices in different shops, put something to see if you like it, make the price of something lower, try to find something, have no more of something, or return something to a shop. Look for es buscar, chicos. Entonces, vamos a, esperando un tantito del bring down, que es reducir, vamos a poner el look for, que es buscar. Buscar algo. Sería con la letra D, try to find something, tratar de encontrar algo, pues es buscar algo, ¿verdad? Number two, with letter D. Number three, shop around. Shop around es como, este, que será como andar en las tiendas, en los centros comerciales, checando precios antes de comprar, ¿ok? El shop around, ¿ok? Entonces, sería con la letra, no, letra A, letter A. Compare prices in different shops, comparar precios en diferentes tiendas antes de comprar el producto, ¿verdad? Primero, checar precios en cuál nos conviene comprarlo más que en una tienda que en la otra. Entonces, shop around, comprar, checar precios. Number four, sell out. Sell out sería, hacer el precio de algo más bajo. Hacer el precio de algo más bajo. Entonces, sería con la letra, letra C. Make the price of something lower. Hacer el, el, que el precio de algo baje. Number five, take back. Take back es regresar algo que no nos quedó, regresar algún producto que no funcionó o que no nos gustó. Entonces, podría ser con letra F. Return something to a shop. Regresar algo a una tienda, take back, llevarlo de regreso. Try, try on es probarnos, chicos. Probarnos algún tipo de ropa, de prenda. Entonces, quedaría con, eh, ¿dónde estaría con cuál sería? Con la letra B. Try on, letra B. Put something on to see if you like it. Sí, try on es probarte. Y aquí dice ponerte algo para ver si te gusta. Entonces, number six, we let it be. Y la última, que sería con la, la última sería bring down, que sería como, este, que dijimos que era, eh, conseguir, ¿no? Que era bring down, la verdad es que me voy a checar aquí en la traducción, que se me fue. Es como reducir, bajar, y otra, eh, rebajar. Entonces, no sería con, con, con la que nos queda, no, entonces sería con, vamos a quitar esta, sería bring down, reducir el precio, o reducir algo, con letter C, make the price of something lower, hacer el que algo, que el precio de algo baje, number one, with letter C, y la siguiente, sell out, que es agotarse, con letter E, have no more of something, no tener más de algo. Entonces, ahí sí nos quedaría ya correctamente, los phrasal verbs, con sus significados. Vamos con el siguiente ejercicio, number two, que sería el último del día de hoy. Complete the sentences with these phrasal verbs. Completa las oraciones con estos phrasal verbs, con estas frases de, con estos verbos de frase. Entonces, ya los, ya vimos su significado en la, en el ejercicio anterior, bring down, reducir, look for, buscar, sell out, agotado, shop around, checar precios, o los, las tiendas, say back, regresar, try on, probar. ¿Cómo sería la primera oración? I must buy the concert tickets now, or they will. Debo comprar los boletos del concierto, o ellos se agotarán, o estos se agotarán. Dijimos que sell out, era agotarse, entonces la primera es sell out. La siguiente, I'm going to a birthday party, and I need to a present. Voy a ir a un cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños, y necesito un presente, necesito que, reducir, buscar, comprar alrededor, regresar, o probarme un presente. Yo creo que sería, look for, ¿verdad? Buscar. Number three, should I, these jeans, do you think they're nice? ¿Debería yo estos jeans, crees que son agradables, o crees que son lindos? Entonces, ¿debería yo qué? ¿Debería yo reducir estos jeans? ¿Debería yo comprar alrededor de estos jeans? ¿Debería yo regresar estos jeans? ¿Crees que son agradables? ¿Podría ser esa? ¿O debería yo probarme estos jeans? ¿Crees que son agradables? Yo creo que la que más funciona, sería try on, ¿verdad? Number four, don't buy the first thing you see. Espacio first. No compres la primera cosa que tú veas. Entonces, aquí sería primero, checa los precios, checa las demás tiendas, entonces shop around, ¿no? Echa una mirada, echa un vistazo, a ver qué otras cosas hay, o si está más barato, lo compras y no esté más barato, ¿ok? Number five, I love this bag, but it is expensive. I hope they, the price. Amo esta bolsa, pero es muy cara. Espero que ellos reduzcan el precio. Entonces, reducir, bring down. Ahí está. Number six, she had to, pues ya lo único que nos queda es take back, ¿verdad? She had to take back her new computer because it had a problem. Ella tuvo que regresar su computadora, su nueva computadora, porque tenía un problema. Y ya nos quedaron nuestras dos, cuatro, seis oraciones correctamente, con los phrasal verbs adecuados para cada una de estas oraciones. No olvidar nada más los significados. Sell out, agotarse, algo, algo que se vende, que esté agotado. Look for, buscar, try on, probarte algo de ropa, de una, sí, de una ropa, de algún accesorio. Try on, shop around, checar precios o mirar, o echar un vistazo alrededor del centro comercial antes de comprar un producto, ¿verdad? Para comparar los precios. Se refiere un poco más a eso. Bring down, reducir el precio de algo y take back, regresar. Si algo no les gusta, chicos, entonces take back, regresenlo, ¿ok? Y yo creo que con esto terminamos la clase del día de hoy. Ya checamos el cuadro de gramática número uno que le tocaba a esta clase, de los verbos modales de habilidad, de permission y de request. En la clase de Zoom que vamos a tener ahorita en un par de minutos, vamos a hacer oraciones utilizando estos verbos modales para ver si lograron entender la explicación. Les voy a poner oraciones utilizando estos verbos y ustedes deben de saber cuál es el que van a elegir de forma correcta para contestar esas oraciones en la pizarra. Entonces me desconecto de aquí chicos y ahorita les mando invitación a Zoom para continuar trabajando en el tema del día de hoy. Nos vemos en un ratito chicos. Thank you guys.